En esta ocasión vamos a prepararnos para hacer el parqueo el agua y la escolar Primero vamos a dejarlo desde ahí porque tenemos el agua aquí, el primer cono y el segundo de atrás el primer paso es que alineamos el agua y el segundo de atrás Ok, cuando estamos ahí, colocamos aquí a todo el derecho Es importante recordarles que el parqueo tiene que ser dos views Puede ser dos views, tiene que ser dos views En este caso la persona puede apriarse en el tiempo que se ha confundido Si usted está confundido, usted puede hacer el parqueo Es muy sencillo, apagación del agua, la ponen neutro al parqueo y se aspea del agua Entonces aquí, lo tiene el agua ahí, esconde atrás, con la columna atrás Vamos todo el guía a la derecha Y vamos dentro del agua, hasta que veamos los conos aquí Los cuatro conos, los cuadros a la izquierda O sea, vemos los conos, hasta que nos vemos los conos, hacemos un poco de espacio Y luego, enderezamos la guagua Enderezamos la columna y vamos a dar el chito ahí, entrando la guagua Poco a poco, hasta que nos acerquemos un poquito a la cera Luego ya estamos en nuestra cera, ahora lo ponemos aquí, todo de izquierda Todo de izquierda Y luego a ella, lo ponemos dentro para romperla Ok? Así hacemos para bien, así de sencillo Simplemente... En el chito, en el chito, en el chito En el chito, en el chito Ok? Simplemente... ¡Gracias!